Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. Esta semana veremos cuál es el horóscopo maravilloso que te tiene deparado para ti el universo signo de acuario. En tu futuro inmediato signo de acuario te acompaña el arcano mayor del juicio. Esto quiere decir que vas a tener una manera coherente de pensar esta semana, de tomar decisiones. Te invita a que realices en tu vida lo que te hace feliz, de que extiendas las manos al cielo, de que hagas una petición y dejes que las cosas lleguen a tu vida de la manera en la que el universo te las quiera estar recompensando. Viene el juicio, es una manera de felicidad, es una carta de vibración, de purificación. Así que esta semana vibras con el arcano del juicio, signo de acuario. En el mensaje de los ángeles te dice que vienen las bendiciones. Vienen las bendiciones derramadas en tu vida, principalmente en tu hogar, signo de acuario. Tú sabes que desde el hogar es donde sale la energía para nuestra vida, para nuestra cuestión laboral, en nuestra cuestión económica, en nuestra cuestión de trabajo. Entonces, esta semana tu hogar va a ser bendecido desde los ángeles por medio de todo lo que te va a estar llegando a tu vida. Así que siéntete dichoso, dichosa, porque los ángeles están alrededor de tu hogar, dándote esa paz, esa tranquilidad que necesitas para esta semana, signo de acuario. En la cuestión económica, estás vibrando con la muy buena estrella, estás vibrando con el éxito, con la prosperidad para esta semana. Únicamente te invita el universo a que tengas un poco de cuidado de cómo inviertes ese dinero que te va a estar llegando, esas ganancias magníficas que vas a estar obteniendo esta semana. Así que sé mesurado, ten conciencia de cómo lo vas a invertir para que sigas teniendo éxito y prosperidad en el aspecto laboral y económico. En el aspecto amoroso te dice el universo que ha llegado el momento de que seas empático con tu pareja, de que llegue la amigabilidad, de que no todo es de discusión, no todo es de pelear o de estar en esa energía contraria el uno con el otro. Ha llegado esta semana para que sean amigables el uno con el otro. Perdón, si todavía no estás en una relación de pareja, te invita el universo a que tengas paciencia, que seas amigable con tu entorno, a que le pidas al universo que te permita conocer el amor indicado y vas a ver cómo las cosas van a empezar a vibrar en tu entorno amoroso para esta semana, signo de Acuario. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito va a ser el lunes. Tu número de la suerte es el 20, tu color es el verde, el naranja en cualquiera de sus tonalidades y tu hora de éxito es a la una de la tarde, signo de Acuario. Pues bien, yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita, a que me sigas en Facebook, estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz, ahí todos los días martes realizo transmisiones en vivo, en donde tú puedes hacer cualquier pregunta al tarot y se te responde inmediatamente y es totalmente gratuito. Si tú requieres alguna consulta personalizada, me puedes enviar un inbox y te enviamos la información para poder agendar la consulta. Y pues bueno, esto es a lo que yo te invito esta semana y espero te haya gustado tu horóscopo semanal. Yo te deseo las mejores de las bendiciones desde el universo, el éxito y la prosperidad en tu vida, signo de Acuario. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.